¿Qué es la Liga Mexicana? Bueno, pues yo estaba en la última jornada de la Liga Mexicana íbamos a viajar a Tijuana y recibo una llamada de Pedro y de todo su cuerpo técnico saludándome, cómo estaba y bueno, invitándome a este proyecto yo luego les dije que sí, que estaba interesado que estaba dispuesto y que entablaran comunicación con la directiva de Pumas con mi representante también y que se pusieran de acuerdo y bueno, yo me fui tranquilo, ilusionado de que se pudiera dar y bueno, conforme fueron pasando las semanas, fueron avanzando las negociaciones la situación hasta que por fin se dio todo y bueno, después muy contento de poder estar acá de poder cumplir un sueño de salir de tu país de jugar en Europa, de tener la posibilidad de jugar competencias internacionales acá y bueno, muy ilusionado, disfrutando de cada momento desde que llegué y estoy seguro que las cosas van a salir muy bien Sí, 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 justo cuando estaba todo eso de repente también se habló del Gullit y ya lo daban como un hecho entonces dije, bueno, entonces también ya no debe tardar en cerrarse lo mío después ya me confirman lo mío y bueno, contento también de tener a otro mexicano acá de poder apoyarnos mutuamente en lo que necesitemos dentro y fuera de la cancha seguramente será un apoyo importante Sí, la verdad que bueno, yo sabía de esa regla y por lo mismo en un inicio no quería ilusionarme tanto hasta que fuera un hecho pero bueno, me fueron diciendo que bueno, como había tenido historial en selección por mi carrera y todo eso se iba a tener una... como un juicio aparte donde pudieran ellos ver si me aceptaban y me daban el permiso de trabajo acá y bueno, después deseando que todo saliera de la mejor manera como así fue hasta que se dio y después muy contento de que me pudieron confirmar que estaba autorizado, por así decirlo y bueno, que se podía dar todo para adelante No, la verdad que bueno, muy contento por esa oportunidad y también vine muy contento al club por lo que es la historia por lo que es la grandeza de este club que bueno, uno sabe que es grande pero hasta que está aquí se da cuenta de la magnitud de lo que significa Rangers para la gente en Glasgow para la gente en Escocia, para la gente en el mundo y bueno, trabajar con Pedro la verdad que ha sido si no es el mejor de los mejores entrenadores que he tenido yo creo que para mí se ha sido el mejor con el que he trabajado de la mejor manera, es un entrenador muy profesional que sabe muy bien lo que está haciendo que tiene muy buena comunicación con el jugador y que convence al jugador de lo que quiere que haga pero de una manera en que el jugador lo hace consciente y con mucha disposición Sí, bueno, como te decía, creo que es importante que nos podamos apoyar mutuamente tanto dentro como fuera de la cancha aquí en este caso, fuera de la cancha sí lo he estado apoyando un poco con el inglés no tenía ningún conocimiento del inglés y yo gracias a Dios desde niño lo había aprendido en la escuela y ahí he tratado de hablarlo nada más necesito perfeccionarlo oralmente que es lo difícil que es con la práctica con lo que lo perfeccionas pero bueno, contento de poder tener esta experiencia no solo profesional sino de vida de salir de tu país de vivir en un lugar como lo es Escocia parte del Reino Unido que bueno, es un lugar de primer mundo donde seguramente aprenderemos muchas cosas no solo profesionalmente sino personalmente, como te digo La forma de entrenar yo la siento muy similar por el hecho de que ya conocí a Pedro y que ya había trabajado con Pedro pero sí el juego acá en Escocia es mucho más físico todo el tiempo están a una gran intensidad y seguramente tendremos que adaptarnos a ese ritmo, a esa forma de juego a diferencia de México que es un juego más técnico más pausado con más tiempo para pensar acá todo el tiempo es mucha intensidad y bueno tratando desde ahorita desde el primer día trabajar al máximo para poder ponernos a ese ritmo que demanda la liga para poder hacerlo de una muy buena manera y poder aportar al equipo que a eso venimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.